De verdad, una química... Mira, a pesar de no estar en sus 20, es una mujer que tiene todo en su puesto. Pero, Sisi no ha cumplido años últimamente. No ha cumplido, bueno, la última cumplida de años fue aquí en El Gordo y La Flaca. Claro, sí, hace muchos años atrás. Pero bueno, tiene todo en su puesto y la verdad hizo las delicias al ser una de las rubias exuberantes de este grupo. Me hubiera gustado a mí estar ahí en eso, para enseñar mi cuerpo de verdad. Y con Sisi. Oye, Sisi no le pasan los años. Entre más años pasa, mejor se pone. Está espectacular. Está espectacular y la verdad es que se divirtieron todos juntos. Está espectacular. Bueno, y tengo una foto topless de una de las estrellas que estuvo ahí, pero con muy cuidado. Lupe, de Lupe. ¿Quién? Lupe, bueno, ustedes no sé si ustedes quieren que Lupe y Raúl estén el próximo año.